Hola hermanos, 25 de julio. Hoy celebramos en el mundo entero la fiesta de Tiago, Santiago, el apóstol Santiago el Mayor, siglo I, historia de la iglesia. Vamos a conocer un poquito y meditar un poquito la vida de este apóstol. Cuando inició Jesucristo su vida pública, existía en el pequeño mar de Galilea una empresa de pesca formada por cinco socios que iban a conquistar bien pronto la mayor y más duradera celebridad del mundo. Los empresarios principales eran el Cebedeo y sus dos hijos Santiago y Juan. Estaban asociados a ellos los dos hermanos pescadores de Betsaida, Simón y Andrés, los conocerán seguramente. El Cebedeo y sus hijos, como escribió el sabio Orígenes en su libro I contra Celso, no eran simples pescadores, como Simón y Andrés, sino que también eran verdaderos nautas, con un navío de cabotaje en el cual, como dice San Marcos, tenía a su servicio mercenarios, es decir, marineros de asuelto. El negocio pesquero era importante en los puertos principales de aquel mar, como Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Tiberiades y Tariquea. En sólo este último puerto, que no era el mayor, había, según Flavio Josefo, historiador judío, casi contemporáneo de ellos, no menos de 230 naves de pesca. El Cebedeo, según otro historiador antiguo, Nicéforo de Constantinopla, poseía también una buena casa en lo mejor de Jerusalén, dentro de la llamada Ciudad de David, en la colina de Sion, donde estaban el Cenáculo y el Palacio del Sumo Pontífice. Pues dice aquel historiador que Juan, el hijo menor del Cebedeo, había vendido al Pontífice Caifás una parte de su casa para ampliar el mencionado palacio. Precisamente en aquella colina de Sion, y junto al lugar en que estaba el Palacio del Pontífice, se levanta magnífica la llamada Basílica de la Dormición, donde es tradición que vivió y murió la Virgen María, con lo cual se confirma que estaba allí, la casa del Cebedeo, donde luego Juan, cumpliendo la manda testamentaria que le hizo Jesucristo en la cruz, con respecto a su Madre Santísima, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La vecindad de la casa del Cebedeo con el Palacio del Pontífice y la compra de parte de aquella, verificada por éste, explican cómo Juan, según dice en su Evangelio, era conocido del Pontífice. Y no sólo entró libremente a su palacio durante el proceso de Cristo, sino que habló a la portera e introdujo también a Pedro. San Jerónimo añade que el hijo del Cebedeo era conocido del Pontífice, por la nobleza de su linaje, y no temía las acechanzas de los judíos, hasta el punto de introducir a Pedro en su atrio y ser el único de los apóstoles que estaba junto a la cruz, según la tradición. Ustedes han visto las películas. Le acompañó en el Calvario Salomé a la que llama San Mateo la madre de los hijos de Cebedeo. Era una de las distinguidas señoras que juntamente con María Magdalena y Juana, la mujer del administrador de Herodes y otras varias seguían a Jesús en sus viajes y le servían de sus haciendas como apunta San Lucas. Según esto, ¿era Salomé aquella mujer a la que alude sin nombrarla San Juan? Cuando dice que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Un escritor dice que eso es lo más probable, aunque no la nombra San Juan, que tiene la modesta costumbre de no consignar nunca su nombre ni el de ninguna otra persona de su familia. Además consta por San Marcos que estaban en el Calvario en compañía de San Juan, Salomé y las otras dos Marías, con las cuales fue ella a comprar aromas en la mañana del domingo de resurrección. Las santas mujeres fueron muy temprano. Según esto, siendo Salomé hermana de la madre de Jesús, Santiago era primo de Jesucristo y pertenecía a la descendencia del rey David, con lo cual se explica lo que dice San Jerónimo sobre la nobleza de su linaje, que era nada menos que el del modesto carpintero de Nazaret, mencionado honoríficamente por el ángel. Y resulta menos extraño que su padre poseyese una casa propia en la ciudad de David, donde su hermano Juan recibió y cuidó a la madre de Jesús. Juan y Santiago recibieron educación de sus padres, una educación noble, de manera piadosa y muy austera, a juzgar por lo que nos dice San Epifanio acerca de los dos, afirmando que guardaron perpetua virginidad y observaron las prácticas religiosas, características de los llamados nazareos. Esas prácticas las describió Moisés en su libro de los números, capítulo 6, donde ordenó que los que se consagrasen a Dios con el voto de Nazareato debían abstenerse de vino y de todo licor embriagante, no comer nada de cuanto produce la vid, no cortarse el cabello y observar otras normas de gran austeridad. Este fue el ambiente familiar, social y religioso en que ejercían su profesión Santiago y Juan, en el momento histórico en que pasó Jesucristo por las orillas del mar de Galilea y llamó definitivamente a sus cuatro primeros discípulos. Jesucristo encontró primeramente a dos pescadores de Bethsaida, los hermanos Simón y Andrés, que estaban echando al mar su red, y les dijo, seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y le siguieron. Un poco más adelante vio a dos hermanos más, Santiago y Juan, que estaban con su padre el Cebedeo y con sus mercenarios, arreglando las redes, no en una simple barca, sino en el navío, y los llamó también, pero sin hacerles ninguna promesa, como se la hizo antes a Simón y Andrés. Los animosos jóvenes no sólo dejaron como aquellos sus redes, sino también a su padre, a sus mercenarios y su navío, y le siguieron inmediatamente, sin pedir explicaciones, con la más absoluta entrega. Pero observa a San Jerónimo, un escritor de la iglesia, que también a estos dos los hizo pescadores de hombres, y de hombres bien lejanos, cuando viéndolos en la orilla junto al mar de Genezaret, arreglando sus redes, no echando la red como a los otros, los llamó y los envió al mar grande, in magnum mare, en latín, para que convertidos de pescadores de peces en pescadores de hombres, saliesen de Jerusalén y predicasen el Evangelio hasta el Ilírico y las Españas. No fueron enviados por Jesucristo a las Españas los dos hermanos, sino solamente Santiago, como luego veremos. Pero antes hubo que prepararle para esta misión, no sólo aprendiendo durante tres años la doctrina evangélica, en la escuela de su divino maestro, y adquiriendo la sólida formación que exige el apostolado, sino también corrigiendo los defectos morales y temperamentales de su carácter personal. Santiago el Mayor había reflejado desde el principio mismo de su llamamiento, varias de las cualidades, características que había de encontrar en el pueblo, cuya evangelización le confiaría más tarde su maestro. Tenía por una parte un carácter muy resuelto, muy desprendido y muy sacrificado para llegar a emprender una profesión andariega desconocida, abandonando inmediatamente a su padre, su navío y sus mercenarios, sin fijarse en los sacrificios y trabajos que le podía deparar tan atrevida corazonada, pero tenía también defectos muy característicos, el extremismo y el individualismo. Los hubo de corregir paternalmente por Jesucristo y curarlos después radicalmente el Espíritu Santo con el fuego el día de Pentecostés. San Lucas dice que Jesucristo, yendo hacia Jerusalén, pasó por Samaría, y sus discípulos entraron en una aldea para preparar el albergue. Por aquellos samaritanos eran enemigos de los judíos y no fueron recibidos. A lo que dijo Santiago, Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesucristo le dio una lección de cristiana moderación y mansedumbre, reprendiéndoles, diciendo, no saben de qué espíritus son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, y se fueron a otra aldea. Otra más de Santiago. En otra ocasión, habiendo anunciado a Jesucristo que estaba próxima a su muerte y resurrección, creyó Salomé que era inminente la restauración del reino de David, y temió que Pedro ocupase en él un puesto superior al de sus hijos. Historia conocida para ustedes. ¿Qué dice la mamá? Dispón que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, la mamá de los dos chicos. Viendo Jesús que también los dos jóvenes estaban de acuerdo con su madre, en esta actitud indisciplinada les dijo a ellos, refiriéndose al cáliz de la pasión que antes les había anunciado, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron intrépidamente, podemos. Esta generosa respuesta agradó sin duda mucho a Jesucristo y les dijo, mi cáliz sí, lo beberán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí otorgarlo, a ustedes, sino a quienes está dispuesto por mi Padre del Cielo. Esta lección de disciplina no impidió las muestras especiales de aprecio con que distinguió siempre Jesucristo a los tres contendientes, Simón, Santiago y Juan. Los tres solos fueron elegidos como testigos de su gloria en el tabor. Los tres solos presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres solos pudieron ver de cerca la agonía en Getsemaní. Los tres solos para llevar un apellido nuevo impuesto por él cuando Simón le puso el sobrenombre de Pedro y a Santiago y a Juan los llamó Buanerges, es decir, hijos del trueno. Santiago, por su parte, justificó plenamente su sobrenombre, hijo del trueno, haciendo resonar de viva voz el pregón evangélico hasta la extremidad occidental del mundo antiguo, como Juan entregó al mundo con su pluma, el último y más sublime de los cuatro evangelios y la historia final de la humanidad en su incomparable apocalipsis. Para dos misiones principales estaba destinado Santiago el Mayor. Cumplió las dos, con admirable rapidez, en el breve espacio de los 14 años que mediaron entre el año 30 de la era cristiana, fecha del bautismo de fuego de Pentecostés, según la mayoría de los cronólogos modernos, y el año 44 de la misma era, fecha de su glorioso martirio. Fue su primera misión, como nos dijo antes San Jerónimo, llevar el evangelio hasta las Españas, es decir, hasta las tres Hispanias, la Tarraconense, la Bética y la Lusitana, en que estaba dividida nuestra península, con tres gobiernos distintos en los tiempos de Santiago y en donde florecen hoy las dos naciones hispánicas y católicas de España y Portugal. Entre estas y muchas otras cosas, el apóstol Santiago fue el heraldo del Evangelio de Jesucristo en aquellas tierras. Que por la intercesión de Santiago el Mayor, apóstol, podamos nosotros también alegrarnos con muchos pueblos, naciones, países enteros que llevan el dulce nombre de un hijo del trueno, Santiago el Mayor. Que por su intercesión, hoy vuelva nuevamente a la vida, la Iglesia, en aquellas naciones, en aquellos pueblos, para defender a los más indefensos, la vida del no nacido, la familia, lo que Cristo ha querido revelar a través de la Palabra de Dios.